Y nueva victoria de Enelbrin Udea en los números del equipo alquecereño vuelven a ser para destacar el marcador final. Desde sábado 81-51 reflejó la superioridad ante un equipo difícil. Cuarta victoria de cuatro partidos disputados. Javier Maya mostró su satisfacción. Sí, hemos estado luchando muchísimo con una rotación de 10 jugadores en el primer tiempo porque el objetivo era realizar ese desgaste sobre hombres tan importantes como Juan Toledo que sabemos que en sus sistemas de juego es un hombre que tiene mucho protagonismo. Entonces, una de nuestras misiones era que sufriera. Daos cuenta que cuando él ha estado fresco ha hecho 8 o 9 puntos en un instante. Bueno, hemos ido rotando hombres sobre él y la merma física ha ido pasando facturas. Luego creo que ha habido una sintonía general defensiva del equipo que ha empezado la competición a un buen tono y otra vez solo recibió 51 frente a un rival que tiene, yo creo, un buen caudal ofensivo con jugadores.